Como piedra preciosa, como que brinda joya, alivosa de verdad. Si mis ojos no me entienden, si mis ojos no me engañan, tu belleza es igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, no te pude querer, con todita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiendo tu amor. Que me hiciera valer. Con todita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiendo tu amor. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu amor.